Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con Analizando Bani por Manaclal. Llega al destino donde quieres estar. Bani vive una experiencia inolvidable en el lugar más emblemático del sur del país, el Parador Cruce de Ocoa. Más de 50 años de tradición entregando a nuestros clientes los mejores precios, el mejor sabor y sobre todo la mejor atención e higiene del lugar. Todo pasa en el Parador. Parador Cruce de Ocoa, donde hay de todo. www.srl.gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com www.srl.gmail.com www.anacl.org www.f atlikop.com www.f atlikop.com Bien, gracias por continuar con nosotros en este programa por Manaclar Televisión de Analizando Baní Tomás, y como tú decías, no es nada más Analizando Baní, y un poquito más para allá Sí, estamos analizando temas nacionales Pero que tienen que ver también con Baní porque Baní no puede estar exento de esos temas Por cierto, me imagino que Julito Fulcari y Luis Bae y Mercedes Rodríguez y fueron parte de de lo que no sé si estuvieron presente La oposición se atuvo y no participó Retiro eso Pero los diputados y los senadores en dos días antes de irse antes de que se cerrara la legislatura le abrocharon al país cuatrocientos y pico de millones de pesos en préstamos Aparte de un adendo Aparte de un adendo que se hace siempre todos los años, pero siempre se hace faltando tres, cuatro meses para concluir el año ahora lo hicieron antes no sé por qué estamos a mitad de año prácticamente de unos treinta y cinco mil millones y pico para el presupuesto al presupuesto pero estamos hablando de que un presupuesto ¿tú sabes de cuánto es el presupuesto? de la nación que inició en enero Oye, de un billón Un billón de billones Billón y pico Yo no sé calcular Un billón como seiscientos mil En la calculadora no salió cero Oye, y ya se agotó Ya se agotó porque te están haciendo un adendo para poder para poder completar hasta terminar este año porque ya se agotó y entonces uno se pregunta Señor, ¿y de qué estamos hablando? ¿Tú sabes lo que es un billón? Un billón de billones Es un millón de millones Somos grandes Por muy devaluado hay que verse en algo debe haberse invertido Hay un detalle Oye, me sueltan bien Hay un detalle que hablan los economistas y yo no soy economista pero yo soy de la gente que pienso que la economía macro tú tienes que medirla como tú medes la tuya y es la calidad del gasto y aquí hay un premio para el gasto a nivel de banco privado te prestan el 80% para que usted se compre un Mercedes Ben de 5 millones de pesos te lo prestan y tú vas a pagar de 200 mil pesos entonces yo voy a buscar 5 millones de pesos para un proyecto a vehículos para un restaurante para un negocio para producir para poner un negocio y no te lo prestan o una tierrita y si te lo prestan la tasa es más alta que la del Mercedes Ben entonces yo digo que no va a rentar nada eso es un mal gasto eso es un mal gasto eso es un yo lo necesito si pero no Mercedes Ben tiene una camionetica de un millón de pesos no es 5 millones de pesos entonces aquí se premia el gasto el gobierno está teniendo un gasto de mala calidad no lo digo yo lo dicen los expertos le dicen los expertos una inversión de buena calidad es el dinero que usted le da a los pobres a través de los subsidios de lo cual yo no estoy muy de acuerdo pero bueno el bono escolar el bono de navidad la brisita la que se yo que el bono gas el bono de electricidad eso está justificado eso es un gasto de calidad porque supuestamente le llega a la gente si pero es así es un gasto no una inversión exacto es un gasto pero tiene una calidad tiene un fin si ahora yo vuelvo al tema de mi economía personal la mía personal aquí estamos rodeados de tres bancos yo voy al banco reserva o voy al banco BHD o voy a la agrícola también yo tengo un tarro de tierra pero bueno yo tengo tan mala mano que hasta la mata seca la mata plástica no la mata plástica se me seca me viene de la mala mano al lado aquí hay dos también no creo o sea que estamos rodeados de banco entonces yo no puedo ir a un banco a buscar 10 mil dólares para irme para Europa no no porque eso no es un gasto de calidad pero si va cuando te lo dan si pero lo que te quiero decir ahora si va a buscar para sembrar es que esos préstamos que está probando el gobierno tú no le estás viendo la calidad del gasto de la inversión lo que pasa es que con esos préstamos que salió a reducir en estos días se destapó una caja de Pandora y si tú te pones a observar tú dices lo del banco agrícola si tú te pones a observar si tú te pones a observar en el tiempo en que se dieron que fue en un tiempo meramente de campaña entonces fue una forma de de fuga de fuga para dice dice la mala lengua que a todo el que compraron en la campaña le dieron un préstamo del banco agrícola se está hablando de eso porque dime tú todavía que tiene tierra dime tú un ministro que maneja que maneja un presupuesto una tierra sin título con un arrendamiento con una cosa del IAD te lo dan así pero entonces tú ves los programas la gente que tiene tierra llamando diciendo que fueron a solicitar y no se lo aprobaron no se lo aprobaron entonces como es porque es el objetivo del banco agrícola ¿cuál es? es motivar a que la gente produca pero vuelvo y te digo es la calidad del gasto si tú me dices a mí hay una mala interpretación de eso de la remodelación del hospital que tiene 18 años que esa es la la ineptitud más grande que gobierno alguno pueda tener y que este gobierno en cuatro años no ha podido resolver eso y que esa remodelación cuesta 100 millones de pesos eso es calidad de gasto eso tiene un retorno en salud y en bienestar si tú me dices a mí el gobierno compró dos camiones de bomberos por cada municipio eso es calidad de gasto claro ¿me entiendes? la calidad del gasto es el plan piloto que hay para los el transporte escolar eso es calidad de gasto ¿verdad? eso es calidad de gasto las becas eso es calidad de gasto la construcción de la UAS eso es calidad de gasto eso es un retorno la circunvalación es calidad de gasto pero dígame en qué está gastando lo cual tengo en nómina en nómina tiene que ser sí, tiene que ser tiene que ser y en botella y en y habría que ver porque con tanto dinero que se ha estado manejando yo creo que ni siquiera ahí pudiera decir que se está gastando todo habría que ver porque en la cantidad de empleados que tiene el Estado y que ya cada ministerio tiene su presupuesto también yo creo que tampoco se está yendo tanto ahí hay que ver a dónde está ese dinero y la nómina solo se ha incrementado como en 300 mil personas sí y son salarios todavía que el salario que se siente es el del grande el del chiquito sigue igual todavía hay gente cobrando hasta dos instituciones y tres instituciones y gente que no tiene trabajo sí que cobran en dos y tres instituciones porque no hacen cruce hay seguidores que están en ayuntamiento y cobran en un ministerio en serio sí pero eso eso es posible porque tú sabes que si no son no son la educación la educación puede hacerlo otra no sí yo sé lo de educación sí pero no son maestros no son y están cobrando y cobran cobran en otro institución pero será con otro nombre porque dice que pero eso hay que investigarlo para uno decirlo también porque hay que hacer una investigación y traerlo hay que cruce o sea no oye hay que ver a quien mani no a quien mani no verdad Tomás y yo nos miramos como así a quien mani no y la cara de la cara de Tomás fue un poema como que dice carajo pero ni el gobierno me hicieron eso pero yo eso uno se sorprende porque no eso lo han hecho otros gobiernos sí pero pero mira si tú me dices a mí por ejemplo yo te puedo decir los regidores en el PLD cobraban ahí y cobraban en el ministerio de educación pero trabajaban antes en el ministerio de educación sí sí o sea que en el caso de esta muchacha que fue regidora que vive por aquí por escondido sí ella fue regidora bueno ya ella era una funcionaria de educación entonces ya nadie puede funcionar y la ley no permite ahora gente que esté trabajando en otra institución que choca no me diga a mí que está cobrada porque no puede hacerlo tiene que renunciar a una de la duda no puede no podían no podían y si un médico sale de senador o diputado tiene que dejar su cargo de su dirección de hospital o si trabaja en el estado si si trabaja en salud en el estado tiene que dejarlo pero tú me estás diciendo que trabaja en educación porque educación sí porque yo no sé porque la ley lo permite yo no sé por qué yo no sé por qué pero lo permite bueno porque educación es la única función que es dual que se le permita a todo el mundo como catedrático y todo lo demás eso me decía Milton Reyes mira el diputado Willy que ganó aquí trabajaba en el ministerio de educación y renunció sí pero ya Willy tenía un cargo porque ganó sí pero ya tenía que renunciar él estaba en licencia porque ganó la diputación por la política pero ya tenía que renunciar no puede seguir no él pudiera seguir porque eso es educación no pero que él no es no es maestro él no es maestro estaba en el departamento pero yo cuando yo cuando no con personas que no eran docentes que eran administrativos y que seguían trabajando y cobrando entonces porque él quizás no lo va a hacer porque hay que dar espacio a otro pero lo permite incluso hay maestro hay tenía una dirección era una dirección dirección de escuela que tiene que ver con la construcción pintar y de construcción como rehabilitación sí sí bueno el presidente de la ADP por cierto es diputado y él sigue cobrando su sueldo sí pero como docente ok que es como docente pero Willy no es docente por cierto la mala planificación de la escuela de las carreras nosotros tenemos ahora en octubre todavía no han comenzado ahora en octubre vamos a tener un año aquí en Manaclar ya como la planta física y los muchachos en la calle recogiendo noticias y lo que allí pasó con esa escuela yo voto ahí en esa escuela o sea esa escuela yo voto ahí de siempre el voto yo lo eché ahí y desbarataron la escuela dejaron a esos trescientos y pico de muchachos yo no sé que eran tantos muchachos en la carrera a su suerte y los papás alquilaron una marquesina una cosa y cogieron y se metieron ahí si ellos no hacen el movimiento que hacen que hicieron todos los movimientos no les construyen el tema de la de las aulas de los fulgones que dicen fulgones pero son escuelas que la traen precha cuando usted no tiene planificación el que no sabe para donde va ya llegó ya llegó entonces como usted no tiene planificación usted tenía que hacer esas siete aulas antes de desbaratar la escuela claro y hoy esa gente no estuviera pensando nos van a dejar Otago aquí porque ustedes lo prepararon para esperar hace dos años que la rompieron pero tú sabes que hay gente que se nutre del caos y hay gente que le saca beneficio a eso quizás lo que lo hicieron tú quizás no piense cuál fue el objetivo el objetivo era crear esa situación porque con esa situación venía lo que llegó ahora y eso tú crees que no deja económicamente no deja su comisión esa escuela tiene un proceso esas aulas móviles que alquilaron ahí eso alguien se beneficia hay gente beneficiada con eso pero lo que pasó con esa escuela es peor porque nosotros entrevistamos por teléfono a la ingeniera de la escuela y la ingeniera de la escuela tiene una historia para usted sentarse a escucharla es que ella había cogido unos cuartos de otra obra asignada sin terreno y en el baloteo que dieron ah pero vamos a hacer esta escuela y ella arrancó para acá con los cuartos ajeno o sea ella se ganó una licitación sin terreno y le dieron un avance y ese avance y ese avance ella lo tenía guardado en su casa no 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 guardado en su casa sin escuela se dieron cuenta de su situación y dijeron ven vamos a hacer esta escuela entonces hacer una escuela desde cero lleva trámites lleva una logística el terreno aquí la aprobación de planos no 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 porque se la iban haciendo porque ella tiene unos fondos pero lleva una estructura y lleva unos pasos antes de que den el primer Picasso y ella me lo explicó y ella había construido otras escuelas o sea que no fue que ella licitó esa escuela no es que ella tiene unos cuartos en fondo o sea de la administración pasada mira tú tienes una escuela de 60 millones de pesos toma el 10% se lo dieron y mi escuela donde ah pero esa escuela no tiene terreno vino el cambio de gobierno y ella se quedó con los cuartos en el banco yo espero que no lo haya gastado entonces buscando y buscando y buscando se dieron cuenta que es ingeniera y esta mujer y donde que está vamos a buscarla la buscaron y la encontraron porque ella había sido constructora en otras en otras cosas del estado y ella se presentó dijo no no aquí está pues mire vamos a hacer la escuela entonces fueron en un acto de magoga de politiquería barata y rompieron vamos a hacer la escuela nueva y ella me explicó no aunque yo soy la responsable a mi hay que asignármela y yo tengo que dar todos los pasos de aprobación del tipo de escuela el suelo los permisos medio ambiente la pregunta quien tomó la decisión las autoridades de aquí en la capital porque pero las autoridades de aquí tenían que dar cuando tú vas a la carrera al que querían matar era Willy porque yo me pregunto yo me pregunto porque él fue que fue fallado a la escuela aquí hay gobernadora aquí hay senadora aquí hay diputados no pueden venir no pueden hacer algo así sin que ellos por lo menos tengan conocimiento yo misma fui a la carrera yo misma fui yo fui la que agarré a la ingeniera por teléfono que no le cogí el teléfono a alguien la grabé yo misma fue que hice reportaje al que querían picar allá la carrera era Willy porque Willy fue quien le fue a desbaratar en su departamento imagínate si 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 y nadie le da explicaciones hace como un mes fuimos por allá como un mes hace que fuimos por allá y fuimos con el dron y los muchachos fueron el terreno nadie me ha pasado por ahí tú sabes lo grande que es eso ajá pero no porque pero llovió ya llovió pero hay que ver hay que ver si la ingeniera está haciendo los trámites porque ella tiene que hacer unos trámites no es miren yo creo que las autoridades deben caerle atrás de eso para ver qué pasa después cuando venga Johnny vamos a hablar de ese discurso de doña de doña Miriam fue muy feo la gente tiene que borrar y el odio y el rincón es que dejarlo vamos a dejar eso para más juristas pero para concluir ahí déjame decirte tú sabes que yo soy miembro del consejo de desarrollo provincial hay un consejo y un gran trabajo que realiza lo que pasa es que mucha gente no lo sabe yo no lo sabía sí porque incluso aquí las obras que hay aquí fue producto de ese seguimiento que se le dio y aquí hay muchas obras ¿cuáles son las obras que hay aquí? aquí hay muchas obras con el código SNI ¿tú sabes lo que significa eso? ¿qué significa eso? que aquí hay mucha gente que no entiende nada de eso cuando una obra tiene el código SNI significa que ya fue aprobada tiene su presupuesto y por eso traigo el tema ¿cuáles son las obras que tienen esas obras? hay muchas y las que se han estado ejecutando y las que hay en proyecto pero las que hizo Danilo porque las que ha hecho a vida de él no se ven sí porque eso viene desde ese tiempo para acá entonces déjame decirte que aquí se aprobó un ¿cómo? esto que hicieron aquí frente al batadero un centro diagnóstico se aprobó uno para la comunidad de Paya y cuando los ingenieros tenían el dinero y todo lo mismo ¿qué pasó? que fueron no encontraron los terrenos donde lo iban a hacer y un motoconio porque dijo no hombre no se pongan a inventar cosas y que se lo llevaron para otra comunidad para que ustedes vean cómo funciona la cosa porque no se le da seguimiento cuando nosotros nos dimos cuenta de eso pero eso son obras de Danilo yo creo que tú me digas lo del pan de desarrollo es que una cosa es lo que se el seguimiento que se le da desde cuando Danilo estaban aprobadas y ahora el consejo se le dio seguimiento pero también han entrado otras han entrado otras otras obras y óyeme no sé si sería prudente que invitaramos a la gobernadora que ella maneja todo eso porque nosotros mira Tomás yo tengo más de un mes mandando a las periodistas mías haciendo un levantamiento de las obras del presidente de la provincia en estos cuatro años y no hay obras pero yo te estoy hablando de las obras que se están ejecutando desde antes por ejemplo porque lo que yo quiero hacer el proyecto es no porque a nivel nacional y a nivel global no 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 porque a mí no me importa lo que hagan en Azul lo que hagan en La Vega no me importa lo que hagan en Barrio porque yo vivo aquí pero yo tengo a las muchachas hace más de un mes haciendo el levantamiento de las oficinas públicas y los directores de esas oficinas públicas en la provincia de Peravia para que me rindan una especie de rendición de cuenta de lo que se ha hecho en estos cuatro años del presidente Abinadel porque yo no puedo decir que el centro de diagnóstico que está ahí frente al matadero es una obra de Abinadel es una obra pasada la reconstrucción de la emergencia del hospital de la regla es una obra de la gestión pasada entonces obras como tal hay una obra de INAPA está la UAS está la adecuación del liceo experimental que se lo pasaron a la UAS la adecuación porque existía la estructura estaba abandonada y la circunvalación y los dos puentes que están haciendo aquí esas son las obras de la provincia de Peravia el que hicieron y los que están haciendo exacto esas son las obras pero esas son las obras pero esas son las obras yo te estoy hablando que tienen el código SNI y que fue el seguimiento que le dio el consejo ah bueno y supuestamente la presa de Gino que eso no se sabe pero a los puentes le dio el seguimiento del consejo todas las obras todas 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 las obras se las adjudican los políticos hay un puente tú sabes que cuando yo llegué tú sabes cuál fue mi primer aporte en la reunión aprovecharon que se lo dieron tú sabes cuál fue mi primer aporte en la reunión que el eslogan sea que la protagonista sea la provincia porque aquí hay un ego de protagonismo desde antes y desde ahora que la UAS la hizo Luis Valle que fue Julito y tú sabes el tiempo que tenemos nosotros luchando tú sabes el tiempo que yo te enseño los archivos de cuando nosotros estamos luchando por esa UAS los grupos sociales con diputados y lo que han hecho tú ves los legisladores salientes Lice Ló Mercedes todos hicieron su aporte grande en torno a eso la desafectación de por ejemplo fue Lice Ló lamentablemente ya está vendido como que fue Luis Valle pero es lo que te estoy diciendo porque eso es el protagonismo sí pero el terreno lo puso el ayuntamiento sí pero te estoy diciendo pero aquí todo se concentra en que yo hice una gestión ahora muy bien hecha que la valoramos y fui yo el protagonista porque aquí no se piensa en que la protagonista sea la provincia es el protagonismo individual por eso yo planteé eso incluso la gobernadora cada vez que se refiere a estos temas siempre menciona eso siempre menciona eso que hagamos pero que debe ser entonces pero que pasa ahora yo te pregunto cuando se hacen las reuniones del consejo los legisladores son miembros del consejo por default pregunta cuánto van Mercedes Rodríguez Mercedes Rodríguez en la gobernación en diferentes lugares aquí se han hecho talleres de día completo trabajando incluso en el fralan se hicieron algunos que hay equipo y todo eso de los legisladores de aquí de la provincia tú puedes preguntarle a la gobernadora que está allá a la que estaba anteriormente que la única que siempre decía presente era Mercedes Rodríguez y cuando no podía ir mandaba un representante pregunta cuál de los demás legisladores para participar pregunta a los alcaldes cuál participaba porque es el protagonismo individual lo que se ha estado vendiendo aquí todo el tiempo entonces es más fácil salir a decir por ahí el consejo no está haciendo nada ahora tú quieres tener conocimiento de lo que se hace búscate a Jorge Moreno que eres el encargado técnico del ministerio y él te puede decir a ti lo de Hacienda de Hacienda del ministerio de Hacienda entonces él te puede decir los trabajos que se han estado haciendo o tú tú quieres búscate a a este muchacho de Caney que es el secretario del consejo fue el secretario anterior y es el secretario actual a Juan el mismo Francis que incluso lo último que nosotros hicimos Pelagio lo último que hicimos fue que hicimos un taller con los líderes comunitarios para enseñarles cómo darle seguimiento a las obras tú sabes lo que significa eso ustedes no han hecho nada ustedes no han hecho nada lamentablemente el consejo no construye no porque no han hecho nada ni han hecho reunión ni han hecho nada quien te dijo tiene un padrino quien te dijo que no han hecho reuniones no que no se siente no 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 toma lo que queremos decir que no se siente no se siente no no se ha hecho muchas cosas los consejos no se pueden secuestrar yo le planteé a la gobernadora que cada vez que hagamos una reunión que se haga público ahí voy por eso mismo yo soy de la comunicación y yo sé la importancia que tiene pero no lo hacen porque a veces le dan oye mira los maestros secuestrados los ferreteros secuestrados los empresarios secuestrados la cámara de comercio y producción secuestrados oye hasta los rotarios secuestrados los dueños de farmacia secuestrados entonces si tú no si tú no empoderas a la gente de 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 tus autoridades que te representan en tu sector la gente lo ignora y no te va a dar el apoyo y no conoce lo que se está haciendo porque si yo tengo una farmacia y yo no conozco lo que mi gremio hace por mí y nada más me llaman cuando hay elecciones como los notarios y nada más me llaman cuando hay elecciones y los abogados también entonces yo no me siento afiliada ni cubierta ni querida ni mimada ni protegida por mi gremio eso es así ¿me entiende? entonces por más que tú digas recuerda que es una estrategia de los líderes políticos porque si sale a la luz pública el trabajo que se está haciendo entonces se le va a caer su teatro de que son ellos los protagonistas entonces ¿quiénes son que dirigen aquí? dígame usted los políticos entonces ellos son que ellos son que bajan líneas no nos conviene yo decía mira vamos a hacer un encuentro mira entonces yo te voy a decir nos jodimos si eso es así yo planteé y pueden buscar en la sarta varias veces hacer encuentros abiertos hacer encuentros abiertos yo estoy correcta con con el levantamiento de mis células muchachas yo estoy esperando que ellos encuentren las obras y las obras que hay son las que yo acabo de decir y Tomás que maneja el tema me lo acaba de me lo acaba de confirmar o sea no hay obra en Baní bueno los dos puentes y la circunvalación la UAS y la terminación del liceo más la obra de Inapa más nada eso es ya más nada eso es y las que están pendientes que tienen bueno la escuela de la carrera tú no la puedes poner porque porque no está no que si tienen ya la aprobación que tienen el código SNI que tienen el presupuesto en algún momento debe ejecutarse eso es lo que el pueblo debe conocer para darle seguimiento toma hay un detalle porque no es que tienen el presupuesto sino que tienen la elaboración del presupuesto no que están en el presupuesto de la entidad que la va a ejecutar porque si tú me dices a mí ese centro de diagnóstico que le tocaba a Paya o que pudo haberle tocado a la zona norte tiene un presupuesto de 60 millones de pesos yo te creo el presupuesto eso hay que adecuarlo y hoy en día puede acotar 80 millones de pesos ahora esa obra hay que llevársela al farsante de Mario Lama para que Mario Lama la ponga en el proyecto en el presupuesto del 2025 entonces así es una obra que llega a Baní de lo contrario no llega y el pueblo debe empoderarse conocerla darle seguimiento para presionar porque si no hay presión no se ejecuta pero el bulevar de los almendros la gente cree que es una carretera no es un mirador no es una carretera de que le van a hacer la carretera a los Rainieri hermano hermana oiga es un mirador es para usted sentarse a coger fresco un mirador es para usted sentarse a coger fresco con una sombrillita unas cuestiones ahí y un carro con un bocinón iluminado y todo lo demás no es una carretera es para usted tener eso ahí para distraerse coger fresco y que los carros ya no choquen y se maten y caigan en el agua eso es para eso eso cuesta eso votaba 40 millones de pesos ya alguien me dijo que va por 100 pero tú dices David Collado no coge el teléfono David Collado es enemigo de Baní él es enemigo de Baní David no le coge el teléfono ¿cuántos años tiene él como ministro? cuatro mencioname un lugar que ha venido aquí a Baní ¿no vino la caravana el presidente? pero su político ahora él con sus funciones él fue ah porque lo que pasa es que él fue ¿sabe dónde? que no hay ningún dirigente él fue anizado a la playa bonita después no ha vuelto ah porque tiene nombrado ahí a Lendi después de ahí aquí a la provincia en cuatro años no ha venido ni va a venir ya quizás en los próximos cuatro años no hay turismo aquí ¿eh? no hay turismo entonces mira ahí voy contigo Juan el de Caney porque Juan tiene un clúster para Caney o sea el clúster es para Caney no es para la provincia de Peravia ¿no gracias? ¿por qué es para la provincia de Peravia? no, no, no porque él tiene su proyecto personal él tiene un proyecto personal y también está el clúster porque ellos tienen proyectos para la provincia pero ahí voy entonces no es turístico que el clúster se haga que abrace el proyecto del mirador en Los Almendros ¿eh? no es turístico que tú abraces los proyectos que hay en el Palmar de Ocoa aunque no es de Baní pero toca en Salina el otro aquí y allá o sea tú no tú no o sea mi hermano y mi amigo Juan él es el presidente del clúster para su proyecto personal yo tengo la gente lo ve como Caney no lo ve como el desarrollo yo tengo conocimiento ¿dónde está su levantamiento para las dunas? ellos tienen un proyecto amplio lo que pasa es que lo han presentado pero para ellos no, 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 no de la provincia lo han presentado dos o tres veces al ministerio porque ellos no pueden ejecutar tampoco ellos simplemente pueden dar idea pero ¿qué pasa? Tomás que al ministro no le interesa la provincia Tomás es que tú no vas a ejecutar nada es que tú tienes que hablar como los malditos gallos los loros repetir, repetir hasta que cejarte y te hagan caso y que no se venda la idea que tú manejas una cosa como que tú eres dueño de eso nada más no, tú eres dueño de Caney de tu proyecto personal ahora tu visión como dirección de un gremio es que tú veas un todo es que tú tienes que ver un todo y tú tienes que empoderar a la gente de esta comunidad de que tenemos una 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 adecuación de un polo turístico entonces tú tienes que salir a que la gente se empodere el bares el restaurante el bulevar la luna ellos hacen la semana del turismo todos los años y este año ni a una sola de las actividades que tenían programadas ni a una sola fue ninguna de las autoridades de aquí de la provincia lo invitaron a todos oye eso es lamentable eso es lamentable porque a veces mira hay cosas que lo que dan es pena o sea ellos ellos son una institución entonces tú ponías a prueba tu falta de liderazgo ellos son una institución oye no es la verdad que yo voy a dirigir una un un paletero en la esquina y a mí oye yo voy le hago un escándalo y arranco para todas las emisoras de la capital y lo de Tutano imagínate si no te van es que si no si no te van a una actividad cuando tú le presentas un proyecto para encaminarlo van a ir contigo a Santo Domingo y si tú vas solo qué caso te van a hacer y más un ministro que es enemigo de la provincia porque eso está claro una pregunta y porque tú y se queda bien enemigo había enemigo de todo el mundo pero porque de Baní porque no le ha interesado nunca nada de lo que se le ha presentado de aquí ahora que me que llame alguien y me diga no él aprobó tal proyecto que llame uno y diga en cuatro años no hay nada que le llame la atención a él en un pueblo como Baní como la provincia que es uno de los que tiene mayor mayor cuestiones turísticas que explotar aquí aquí son pocos los pueblos que tienen todo lo que tenemos nosotros yo difiero de ti yo creo que le ha faltado liderazgo a la gente de Baní para es que estamos demasiado cerca y es muy chín lo que hay que hacer aquí hay que hacer muy chín sí es chín o sea no te involucra un desarrollo como no aquí no como Pedernales no 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 perdóname perdóname en el sector turístico lo que yo te quiero decir en el sector turístico hay muchas cosas pero no lo que yo te quiero decir porque la provincia tiene toda clase de turismo que se realiza nosotros lo podemos realizar aquí sí de playa de montaña cultural pero también culinario o sea aquí se puede hacer muchas cosas pero también hay un detalle mira si el sector privado no se empodera de los proyectos no va para ningún sitio no va para ningún sitio es dándole apoyo al sector privado y empoderando a la comunidad y aquí debe crecer por la demanda los bienes y servicios para que Baní tenga la impronta probablemente si a David Collado no vea Baní como polo turístico porque tú llegas aquí y no encuentras donde comer tú llegas aquí y no encuentras nada que hacer tú llegas aquí y la gente no es demandante tú llegas aquí y lo que hay es cuatro discotecas que abren a las dos de la mañana tú llegas aquí y no hay una comunidad pujante como en San Francisco y en Macorís tú llegas aquí porque es que no puede ser David es un mal político pero OCOA tiene mejor desarrollo turístico que nosotros y son más chiquitos tú crees y no han necesitado a David Collado pero como tú dices que David Collado es mal político pero déjame decirte que lo que ejecutan son los que tienen el dinero si el Estado no ejecuta pero a nadie ni Hipólito le coge el teléfono te digo algo ¿qué pasó con él? pero Tomás a él le dedicaron una actividad ¿a quién Baní? sí y él ni fue ni mandó a nadie entonces dime tú ¿cómo se le dedicaron? él no sabía pero tú sabes que hay muchos políticos que buscando acercamientos lo hacen porque él manda a Lendi que es el director ¿cómo que no sabía tú? Lendi no lo ve tampoco pero no yo digo que lo manda mira Tomás oye de verdad el empoderamiento del pueblo es lo que te da la connotación es como el cargo a usted lo puede poner director de cualquier cosa de 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 institución sin importancia pero si usted le pone sello a ese cargo sin importancia usted es un tolete de funcionario y yo te digo a ti que da pena y vergüenza que Ocoa Ocoa San José de Ocoa una provincia que apenas tiene 24 años tenga mejor desenvolvimiento turístico que Baní la gente viene de todas partes del país a San José de Ocoa a pasarse el día la gente no viene a pasarse el día a Baní la gente no viene a pasarse el día a Baní la gente va a San José de Ocoa a hacer turismo en San José de Ocoa la gente de Ocoa sale en su pueblo los ocoeños vienen a su pueblo los ocoeños bailan y beben en Ocoa comen en los restaurantes alquilan su casa Airbnb hay 4, 5, 6, 7 atracciones que son privadas dime que viajeros que tú hace la gente para venir aquí a Baní y eso no lo hizo David Collado porque Arawaco no o sea 4, 5 atracciones que hay en San José de Ocoa que si yo que de la fresa lo otro señores un desarrollo pero yo pero yo he estado en reuniones en actividades donde he visto a la gente del Closel de Ocoa y yo le he dicho si a un papá porque de verdad que yo le digo lo que tú planteas es correcto porque los empresarios deben invertir ahora si los empresarios no invierten y hay un potencial que tienen que invertir en el Estado y si el Estado no quiere invertir entonces se cae todo nadie le ha dado un peso a Juan el de Tierra Tropical nadie le ha dado un peso a ese muchacho Tierra Tropical una impronta espectacular igual que aquí en la montaña este muchacho a Juan de Dios ahí son muchos son cantidad de personas que vienen a Tierra Tropical es un proyecto hermosísimo un proyecto espectacular un proyecto maravilloso que viene gente de todas partes del país a las temporadas de Tierra Tropical y no tiene un peso de turismo y no tiene un peso de David Collado entonces necesitamos mucho Juan no Juan de Caney no mucho Juan de Tierra Tropical necesitamos mucha gente con dinero para que inviertan igual que él y tú quieres más cuarto que la gente de Baní pero si es que parece que no le es rentable o que no tienen buenas asesorías porque aquí hay mucha gente con dinero pero no quieren invertir no quieren invertir en eso ¿qué es lo que hemos hablado aquí de eso? dime si San Juan tiene el desarrollo bancario que tiene la provincia de Peravia no dime si Barahona tiene el desarrollo bancario que tiene la provincia o sea que aquí el bañuelo va a guardarlo va a guardarlo dime si San José de Ocoa tiene dime si La Romana tiene todos los bancos que hay aquí en la provincia de Peravia y por qué no hay una asesoría porque no hay una asesoría a esa gente para que inviertan yo te estoy diciendo el Estado puede asesorarlo mira se puede invertir en esto para que esa gente invierta yo te estoy diciendo solo San Cristóbal a nivel económico es más grande que Barahona es un monstruo por eso que le dicen a Barahona un monstruo San Cristóbal un desarrollo económico impresionante económico o sea que la gente aquí es para guardar para guardar y el comercio cualquiera que tú ven un motor en chagreta de esa plática tiene 10 millones de pesos en el banco aquí atrás o 20 no te sorprendes le falta asesoría tú crees claro porque si si encuentran un asesor que le dice mire en esta inversión y le ven la facilidad tú lo inviertes y puedes triplicar en X tiempo tu ganancia muchos lo van a hacer ahora es que no hay asesoría de ningún lado ni de la parte privada pero tampoco desde el Estado y tal vez eso es lo que prevé el ministro de turismo dice bueno como en Baniso no le gusta invertir vamos a movernos para otro lado entonces y los pocos recursos que yo pueda mover los llevo a otro lugar donde la gente porque es bueno si tú estás invirtiendo entonces el gobierno lo que hace es que te apoya algo que veo también en David Collado algo que veo es que ninguna de las autoridades de aquí como que tienen acercamiento con él cuál dime cuál político de aquí tiene un acercamiento con él y que no yo me llevo bien con David yo lo voy a traer te voy a decir algo solamente que Santo me le diga yo te voy a apoyar en tu proyecto político te digo algo oye te voy a decir algo y no te sorprendas yo pero mira yo tenía yo tenía el deseo de escuchar a ese señor en los medios y en cuatro años yo lo vi hace tres días que estaba hablando en una actividad y lo vi en las redes sociales y ahí fue que yo porque yo ni siquiera sabía cuál eran los gestos ni cómo era hablaba ni nada de eso para que tú tenga una idea yo he bautizado a David Collado ¿sabes cómo? un político bajito de sal y Raisa tú que conoces más el PRM que yo bajito de sal David Collado que me tocó entrevistarlo varias veces cuando era síndico en la capital 2028 una contienda una contienda Carolina y David ¿quién ganaría la entidad? Carolina Cero Lambe mira yo no sé ni qué decirte yo ese ejercicio yo ni lo pienso porque yo no creo que haya PRM para el 28 te digo porque no pero estamos hablando interno no interno mira te digo porque ella se lo lambe porque ella ella tiene la posibilidad de irse a lo popular ah y es popular ¿entiendes? entonces él eso es eso es lo negativo de él la parte popular que él no es popular tú te imaginas que David Collado abrazando vieja y besando a un muchacho con moco ¿entiendes? y cagado y toda la vaina es duro para David Collado eso es difícil entonces tú sabes que esa vieja con pachuches y todavía los vecinos están con él claro esa gente no lo suele yo lo voy a decir porque voy a pasar por indiscreta aquí pero no, no, no lo digas Dios mío ¿qué te puedo yo decir? ya yo te dije a ti que yo digo que un político bajito es sal cuidado cuidado que David decían que era la Tayota y mira dónde está oye no porque porque la Tayota es una connotación denigrante sí que no sabe a nada no, no eso fue lo que Hipólito le dijo a él fue que fue Hipólito que le puse sí, pero el presidente ¿a qué? ¿para qué te estoy diciendo? pero ¿a quién le dijo Tayota? o a Luis ¿ese nombre fue Hipólito que se lo puso? sí, claro claro que sí en la interna en la interna de ellos eso vino en la Tayota se lo puso un PLD eso vino desde el PRD busca la historia cuando estaban cuando estaban compitiendo interno en el PRD para mí que eso fue el PLD yo creo que fue el PLD por más que tú veas que son canchanchanes ahora ellos tuvieron su momento no, no el tema de la Tayota para mí había sido un PLD yo también para mí que fue un PLD para mí que fue Charlie Mariota no, no, no búscalo Charlie Mariota no tenía connotación cuando es ¿eh? no, no fue Hipólito Mejía que le puso pero a David Collado yo lo he bautizado como un político bajito es sal tú estás cocinando y dices ¿qué tiene eso? bueno, no sé pero ¿ustedes han visto lo que hace este muchacho Bobadilla que es el imitador? no, claro lo hace igualito igualito es verdad igualito por eso era que yo quería verlo a ver si era verdad que ya lo suena más por el imitador que él yo lo yo lo he pero él se queda durmiendo hablando en la comedia yo él cuando fue cínico hizo un par de actividades en Guivia y a mí me tocó a través de la CETA entrevistarlo pero es un tipo sin gusto de nada o sea una cosa que tú pero bajito es sal o sea es difícil en República Dominicana que un presidente que una persona que aspire a la presidencia o que tenga posibilidades reales con esas condiciones es difícil llegar aquí en este país mencióname uno que tú creas bajito de sal no sé bajito de sal mencióname uno porque Danilo Danilo en principio era tímido Danilo era Tayota y bajito de sal sí pero como que prendió en algún momento pero no pero Danilo tenía algo algo que no tenía Luis experiencia de Estado sí Luis llegó crudo a ser presidente pero a Luis le tocó 15 años prepararse para ser presidente yo creo que se preparó muy bien de hecho incluso su manejo escénico histriónico el manejar el teleprompter él maneja muy bien el teleprompter aunque yo siento que en la semanal se pierde un poco y confunde muchos datos y muchas cosas pero y es normal porque a desarrollar y eso pero se preparó sin lugar a dudas pero Danilo tenía algo que Luis no tenía y era que Danilo había sido el gran armador y estructurador de las políticas a ejecutar del PLD para llegar al gobierno y sostener a Leonel Ochoaño en el gobierno además y además también un armador seguro en aquel en aquel aquel estructura del frente patriótico o sea y de los que dijo si con este que vamos a ganar con este muchachito que los dinosaurios del PLD se pusieron locos y este greñú de Villa Consuelo y yo le dijo un botell si este con este que nos vamos y cállense pero además además dice de Juan Boy y todo lo demás a el otro de Santiago mucho prestigio no no este además además que él fue escalando porque él fue diputado fue presidente claro pero que además siempre tuvo siempre tuvo esa estructura de armador de cerrador de 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 estratega del conocimiento de la base fundamental del PLD hoy día se lo están cuestionando mucho que qué ha pasado porque las últimas estrategias parece que no han funcionado y Leonel sabía y Leonel sabía que iba a cargar pesado y por eso dijo en Nueva York yo tengo 40 mil millones y yo qué para ser los presidentes y lo hizo presidente y déjeme decirle una cosa porque la verdad es esa dicha los primeros cuatro años de Daniel Medina fueron muy buenos y desarrolló programas muy buenos uno no puede ser mezquino la obligación del 4% las construcciones de las escuelas en la en los sorteos en los bolos fue novedoso el tema de los sorteo de las obras de las obras los bolos que eran que en siete escuelas en siete bolos sin importarse de qué partido bueno las cinco de aquí se las sacaron cinco que eran contra el PLD sí sí bueno incluyendo Freddy de los Santos entre otros y Fabito y el otro bueno en resumen si usted si usted busca la la impronta de los primeros cuatro años de Danilo no fueron malos después fue que se dañó y uno puede dudar y lo pone en duda de que cómo pasó tanta corrupción en su gobierno que no se diera cuenta pero mira esos centros de diagnóstico esa remodelación que no fue improvisada pero evolución improvisada de todos los hospitales de primer nivel a la remodelación aquí se hicieron grandes hospitales que lo hizo Danilo Medina la cantidad de aulas las aulas aunque estuvieron llenas de corrupción porque ya uno se conforme los caipi los inaipi los centros de diagnóstico las estancias infantiles el 9-11 señores o sea y por eso porque ya uno no lo puede decir por eso es que Hipólito Mejía se deja ganar 80-20 de Luis Benadel en la convención porque los números le daban que Danilo iba a sacar un 62 y no quería perder por tercera vez de Danilo Medina eso fue así pero además mira dentro de las creaciones porque tú ahorita hablabas de la planta oye la posición como tú lo planteas que le dijo a Chacho esto es una obra de estado de estado o sea él asumía Danilo Medina que es lo que nosotros queremos que el presidente haga ahora verle esa actitud a él cuando hay una obra de mucha importancia para el pueblo que diga mira esto es una obra de estado esto hay que eso es lo que el pueblo ansía de este gobierno que no lo ha demostrado entonces ponte a hablar a buscar también el asunto de la la protección vial que había oye eso era algo un programa un programa si se me olvidó eso un programa único en el mundo totalmente gratis lo inventó un tipo que no es ingeniero claro Gonzalo Castillo es una cosa que yo no sé cómo era que ellos hacían tú te quedabas en la calle y tú no tenías ni que llamar ahora van a decir que yo siempre les de ahí oye tú no tenías ni que llamar con un 10% ahora ahora te pueden te pueden asistir pero tú tienes que tener la aplicación llamar pero yo no sé cómo era que lo hacían a los 5 minutos yo no sé nosotros una vez íbamos pasando domingo y nos quedamos por ahí estábamos preocupados y al ratito llegó una guagua pa ponen los conos qué es lo que pasa y hay de aquel que osara darle dinero porque iba a tener problemas sí pero de la indecensión ahora creó una carretera limpia es una estupidez porque eso siempre ha sentido no relaje Jason Jason estamos hablando usted más serio porque Jason estamos hablando Jason estamos hablando usted más serio eso ha sentido siempre porque estamos hablando de cosas o tú te crees que todo eso camisuce que hay recogiendo basura en la carretera que son de que le pagan 10 o 15 mil pesos mensuales es limpiando la carretera de por Dios Jason qué creativo si tú quieres te puedo nutrir un poquito de eso esas son las comisiones que se hacen en diciembre pero que ahora la están haciendo permanente para que la gente se ayude con los claro y ahí le dan trabajo tú te acuerdas que siempre se ha hecho eso oye Gonzalo tenía 30 mil personas asignadas para eso en el presupuesto 30 mil a nivel nacional a la carretera pero valía la pena pero valía la pena valía la pena donde quiera tú te encontraba unas unas patrullas miren no podemos ir no podemos ir sin decir que este próximo domingo son las elecciones en Venezuela que hace más de dos o tres horas se acaban de acaba el presidente Maduro de impedir que tres aviones aterricen en Caracas Venezuela donde iban expresidentes como observadores hacia Venezuela y bueno eso es una noticia en desarrollo no pueden aterrizar desde Panamá hay tres vuelos quedados ahí y en otros aeropuertos también hay aviones que se le está impidiendo el ingreso los tres vuelos que están quedados en Panamá con cuatrocientas personas eso lo acabo lo vi yo ayer vi una noticia en Univision y me sorprendí cuando el presentador de noticia dio una noticia de Venezuela y llamó a Maduro el dictador bueno o sea lo llamó así un presentador de noticia el dictador eso es el próximo domingo yo los dictadores los gobiernos de fuerza no se salen en las urnas él no va a dejar que cuenten los votos no jamás y no va a dejar que pasen las elecciones lo que puede pasar en Venezuela es un derramamiento de sangre como él mismo lo advirtió porque pudiera haber una poblada de la gente que quiere votar por la señora Corina y que no va y que no se lo va y van a votar por ella que no lo va por el que ella puso porque ella no puede sí pero por ella sí pero es ella ella es la salvadora la gente la está apoyando a ella y bueno así que estaremos atentos en lo que va a pasar no sé si yo creo que está ya yo no sé si donel Fernández llegó a llegar si él está ya si llegó antes él está ya antes de esto yo vi un audio de Maduro donde él bajaba y eso es muy amigo Maduro y Lionel y por último una llamada maravillosa recibió en la tarde de ayer la señora vicepresidenta de los Estados Unidos la señora Kamala Harris recibió una llamada del expresidente Barack Obama y en alta voz también estaba con su esposa Michelle Obama y le estaban dando su apoyo su confianza y Kamala se sintió muy conmovida muy agradecida de que los esposos Barack Obama y Michelle Obama pues se sientan complacidos con con su impronta de que ella pudiera ser la candidata demócrata y que para la presidencia de los Estados Unidos así que todo parece indicar que Kamala Harris ahora dice Harris no Kamala sino Harris un apoyo muy importante de Obama ella tiene el eslogan es Harris presidente no Kamala para el 28 por el tema de Kamala es un hombre afro no se que cosa y le están quitando y además Kamala es hembra Harris es gringo y es varón y tiene récord de recaudación es probable que para el 28 para el 28 ella pueda pasar pero ahora ya eso es inminente ya tú eres trompista ya Donald Trump es presidente tú tienes un partido fuerte no no importa republicano y los demócratas son fuertes los dos los dos no importa quien te lleve en política bueno la convención decidirá porque ya Donald Trump es sin lugar a dud es sin lugar a dud de los republicanos ahora bien hay tres o cuatro personas que estarán terciando en la convención demócrata y usted sabe que eso viene por votos ahora habría que ver ahora con la estructura de los Obama que es muy importante y ya con los Clinton que manejan muchos sectores en muchos estados manejan los votos de los de los representantes en la convención lo mejor que hizo Biden fue retirar sí 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 eso fue lo mejor y esta muchacha se va a preparar para más adelante bueno señores hasta aquí viernes hoy estamos en el programa analizando Baní el lunes con Dios por delante estaremos otro día más feliz día de los padres en la República Dominicana y eso no lo suspendió a bien no todavía no porque el día de un padre vencido a bien de él lo suspendió el día de los padres a bien de él lo suspendió felicidades a los padres en su día a todos los padres dominicanos si usted tiene su papá no se lleve de estos farsantes que estos dos farsantes no 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 yo digo que sí que eso va estos dos farsantes son dos buenos padres ellos están volando de ustedes así que si usted tiene su papá vivo trátelo con cariño que es importante y a las mujeres no nos pongamos desagradables aquí está el espacio y todo el derecho de una patina de responsables que deben tener los hombres dominicanos así que felicidades a todos los padres dominicanos este próximo domingo hasta el lunes con Dios por delante a continuación con Noticias Manacral en este canal ¡Gracias!